Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RDA Noticias. Hoy es lunes y vamos enseguida con todo el desarrollo informativo de hoy. Arrancamos, como siempre, con nuestros titulares. Tristeza por muerte de una docente en accidente de tránsito. Hay al cadáver en envejaciones al parque cementerio Jardines de Valledupar. De acuerdo a las autoridades, el adulto mayor se habría suicidado. Un muerto y dos heridos en accidente de tránsito vía Huachica. Falleció joven que había sufrido accidente de tránsito. En delicado estado de salud, ciclista arrollado. Niña de dos años, resultó con diferentes quemaduras en su cuerpo. Así se vivió la versión 33 del Congreso Nacional de Azocajas 2023. Ernesto Rosco se comprometió con los habitantes de Mariangola. Por elecciones, trasladados procuradores del Cesar. Mujeres del Cesar le mostraron su respaldo a la candidata Elvia Vilena San Juan. Álvaro Portilla se sumó a la campaña a la alcaldía de Valledupar de María Isabel Campos. Sede principal de la registraduría en Valledupar fue renovada y entregada por el registrador Alexander Vega. Willer Vita se suma a la concentración de la selección Colombia. Valle Club, único representante del Cesar en el torneo nacional sub-15 de fútbol. Estamos en todas las plataformas digitales. Somos RTA Noticias. Comenzamos el desarrollo informativo en esta emisión de RTA Noticias. A diferentes sectores del país fueron removidos los procuradores, tanto regionales como provinciales, de acuerdo a una decisión de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco. Todo esto por motivo de las elecciones. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, realizó la rotación de los procuradores regionales y provinciales del país. La decisión se tomó para garantizar la transparencia del proceso electoral en cada una de las regiones. El traslado de los funcionarios del Ministerio Público es transitorio y se mantendrá hasta el 15 de noviembre. Para el caso del Cesar, Osman Hernández, procurador regional, fue enviado a la Procuraduría Regional del Quindío. En su reemplazo temporal, llega la Procuradora Regional de Bolívar. Entre tanto, la Procuradora Provincial de Valledupar, Dina Zabaleta Molina, fue trasladada temporalmente a la Procuraduría Provincial de Tunja. De esa ciudad, vendrá el Procurador Provincial a reemplazarla. Para garantizar los procesos electorales, cada vez que hay elecciones, los procuradores regionales y provinciales son trasladados por orden de la Procuraduría General de la Nación. Tanto Hernández como Zabaleta viajarán este lunes a sus respectivos destinos. De Tunja, Boyacá, llega el Procurador Provincial José Isaías Palacios Palacios a la Provincial de Valledupar. Al tiempo, Ana Joaquina Petro López, Procuradora Regional de Bolívar, llegará a la Regional Cesar. Las elecciones territoriales se realizarán el 29 de octubre. Quienes resulten elegidos se posesionarán el 1 de enero de 2024. Avanzamos en esta emisión de RTL Noticias. Una niña de dos años resultó quemada en el municipio de Pueblo Bello. Vamos a contarle los detalles de esta información. Una niña de dos años de edad perteneciente a la etnia arhuaca resultó con quemaduras de tercer grado en la pierna izquierda y partes íntimas, luego de sufrir un presunto accidente doméstico con una olla de agua caliente en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. En el hecho, que es materia de investigación por parte de las autoridades, señalaron que la menor de edad, quien estaba bajo el cuidado de una tía, metió la pierna en una olla donde se estaban cocinando unas verduras. El caso, que ha generado preocupación en la comunidad en general, ocurrió exactamente en una vereda del municipio señalado. Se conoció que en un inicio la menor fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Camilo Villazón de Pueblo Bello, sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras, fue trasladada a un centro asistencial en la capital del Cesar, donde recibe atención médica. Las autoridades deberán iniciar un proceso investigativo con el fin de determinar detalles de este caso, que expone la integridad y la salud de la pequeña. Hay una información que se ha registrado en esta capital del Cesar que preocupa a las autoridades de este departamento y el hecho de que una mujer habría dejado a su niña menor de edad en su casa, encerrada, mientras ella habría salido a parrandear. Según reportan los vecinos, esto ocurrió en el barrio Chiriquí, en el sur de Valle de Upar. Lo curioso de la situación y lo preocupante es que se generó un incendio porque aparentemente se recalentó el ventilador que estaba funcionando al interior de la vivienda. La niña fue alcanzada a sacar de la vivienda en llamas y fue trasladada a un centro asistencial, especialmente al Hospital Rosario Pumarejo de López. Este hecho ocurrió en horas del día domingo, sin embargo, es poco lo que se conoce de esta situación. Están pidiendo los vecinos la intervención de la policía, igualmente, del bienestar familiar para que se pueda tener certeza de qué fue lo que ocurrió en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Pueden conocer más detalles de esta información. Ahora vamos a Barranquilla, el resumen de lo que pasó en el Congreso de Azocajas. Promover el potencial sin límites fue el propósito común de las cajas de compensación del país en medio de la 33ª versión del Congreso Nacional de Azocajas 2023, realizado en la ciudad de Barranquilla los días 4, 5 y 6 de octubre. Durante tres días, los directivos de las cajas de compensación del país conocieron nuevas perspectivas en capacidades, neurociencia, desarrollo, productividad y competitividad de la mano de conferencistas y expertos nacionales e internacionales. Es una propuesta de valor para que el periodismo que investiga los problemas, no un periodismo que se limita a la queja, vaya más allá de la denuncia y también se hagan las preguntas periodísticas sobre la manera de solucionar esos problemas que se están abordando. A su vez, se presentaron cifras y acciones relevantes del sistema de compensación, donde la presidenta de Azocajas, Adriana Guillén, afirmó que para lograr el crecimiento de las empresas, se debe enfocar en la productividad laboral, en la inserción tecnológica e innovación. Es que hay que buscar para esas empresas como unos pisos, como unas escaleras. Tú no los puedes poner en este momento, todos esos costos laborales, porque si los aplicas, pues las que lograron formalizarse se devuelven y las que apenas están arrancando, pues no lo van a lograr. En este encuentro, además, participaron altos funcionarios del gobierno nacional, quienes afirmaron el gran aporte que genera el sistema de compensación en el crecimiento y desarrollo del país. Lo que se viene a hacer es hacer ese relacionamiento, hacer ese intercambio de ideas, de experiencias entre una región y otra, y por supuesto, pues de todo eso, aprender para ponerlo en práctica en nuestra región. Todos los asistentes se llevaron una visión diferente y se comprometieron a colaborar en políticas especialmente en áreas como vivienda, acceso al agua potable, empleo y educación que beneficien al sistema, sus afiliados y la comunidad en general. RDA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas, invitan. Esa fue la cobertura informativa del Congreso de Azocajas en la capital del Atlántico con nuestros enviados especiales. Hay tristeza en el sector docente del departamento del Cesar por la muerte de manera accidental en carretera de este departamento de una profesora. De luto se encuentra el Gremio de Educadores del Cesar debido al sensible fallecimiento de una docente identificada como Erika Fernanda Ramírez Cerna, quien falleció en horas de la noche del domingo 8 de octubre luego de sufrir un lamentable accidente de tránsito en la vía que del municipio de Bosconia comunica con Valledupar Cesar. La tragedia que cobró la vida de la educadora de 44 años de edad sucedió cuando se movilizaba en un vehículo en compañía de su pareja sentimental, identificada como Eiler Samir Palomino López, de 45 años, quien habría perdido el control del mismo saliéndose de la calzada. La mujer fue trasladada hasta la clínica Sinaís Vitaes del municipio de Bosconia en el departamento del Cesar, donde lamentablemente falleció. De igual manera, su compañero sentimental, quien se encuentra estable de salud, fue remitido al mismo centro asistencial, debido a que presentó una fisura de cúbito a extremidad superior izquierda, una herida abierta en el antebrazo y contusión de toras. Debido al suceso, a través de redes sociales sus familiares, amigos y conocidos, han lamentado la muerte de la mujer, quien se desempeñaba como docente en la institución educativa Nelson Mandela de la capital del Cesar. Asimismo, Jorge Luis Rivero Larios, presidente de la Asociación de Educadores del Cesar a dos Cesar, lamentó este suceso que ha causado tristeza y conmoción en la comunidad en general. Lamentamos profundamente el fallecimiento de la educadora que pertenecía al colegio Nelson Mandela. Nos solidarizamos con sus seres queridos en este difícil momento, indicó Rivero Larios a RTA Noticias. Aducesar ha enviado notas de condolencia a los familiares de esta docente que perdió la vida en un accidente de tránsito. Vamos a la noticia política que se ha registrado hoy en el municipio de Vallupar, la unión de dos candidatos a la alcaldía de Vallupar. Charico Valle tiene los detalles. Muy buenas tardes. Ubaldo, un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Se sigue moviendo la cosa política en la ciudad de Vallupar. Hoy el candidato Álvaro Portilla se desclinó a su candidatura y se unió a la campaña de la doctora María Isabel Campo. Bienvenidos a RTA Noticias. Bueno, cuéntenos doctora, ¿cómo le suma esta adhesión del candidato Álvaro Portilla a su campaña? Bueno, realmente él no desmonta su candidatura. Estamos conformando el equipo para salvar a Vallupar y estamos uniendo las manos. Estamos uniendo dos equipos, dos candidaturas para comenzar a conformar ese equipo que Vallupar está pidiendo a gritos. Un equipo que termine con la posibilidad de que el candidato que apoya las clases políticas tradicionales sea vencido. Bueno, doctor Álvaro Portilla, cuéntenos por qué la decisión esta de unirse a la campaña de la doctora María Isabel Campo. Eso me gusta más. Yo no he declinado. Seguimos trabajando y luchando por Vallupar. Estaba claro desde hace mucho tiempo que teníamos que unir campañas para poder luchar contra ese monstruo que representa esas candidaturas llenas de dinero y que los personajes que están detrás de eso van a tomar posesión nuevamente o pretenden tomar nuevamente la posesión del presupuesto de Vallupar. Entonces estamos sumando fuerzas, no declinándose, lo contrario. Sumando fuerzas para luchar por lo que queremos nosotros. Una Vallupar decente, una Vallupar renaciente. Bueno, ¿y ahora cómo se enfrentarán a estos políticos ahora, a los rivales? ¿Cómo va a ser todo ese trabajo para enfrentar y llegar a la alcaldía de Vallupar? Pues justamente sumando las fuerzas. Yo aspiro que la ciudadanía tome conciencia. Que ese gran número de indecisos que todavía no saben por quién votar entiendan que nosotros representamos la honestidad. Representamos lo que Vallupar necesita, el conocimiento técnico. El conocimiento de dos personas que tienen una trayectoria complementaria. Y un mensaje muy importante, el empoderamiento que yo le estoy haciendo a las mujeres. Y otra cosa muy importante, que entiendan que no se trata de luchas ideológicas, sino de dos fuerzas ideológicas que quieren salvar a Vallupar. Porque Vallupar está absolutamente enferma. Bueno, doctor Álvaro, sabemos que usted, su candidatura está apoyando a la candidata a la gobernación de César Katia Ospino. ¿Qué pasará con esa candidatura? ¿Continúa el apoyo? Claro que sí. Para mí Katia es la mejor candidata a la gobernación. La quiero mucho, respeto mucho los valores que ella representa. Ella representa también la imagen de la mujer vallenata. Una mujer brava, una mujer aguerrida, una mujer honesta. Esos son los valores que ella representa. Muchísimas gracias. Bueno, Ubaldo, esto es lo que se registra a esta hora. Aquí en el Hotel Soneste, la ciudad de Vallupar, el doctor Álvaro Portilla. Se suma a la candidatura de María Isabel Campos Soto. Continúa usted en el estudio con más información. Siarín, muchísimas gracias. Elvia Milena San Juan recibió el respaldo de las mujeres en una marcha realizada aquí en la capital de César, que terminó en la Plaza Alfonso López, con un concierto de Ana del Castillo. Más de 15.000 mujeres participaron de la marcha en apoyo a la candidata a la gobernación del César, Elvia Milena San Juan. El recorrido inició desde la Plaza de Banderas María Concepción Loperena y culminó en la emblemática Plaza Alfonso López. Las calles de la ciudad se llenaron de colores, música y consignas de empoderamiento femenino. A pesar de las adversidades climáticas que trajeron consigo fuertes lluvias, la marcha de San Juan se llevó a cabo con gran éxito el pasado sábado 7 de octubre. Durante su discurso, en la tarima Francisco el Hombre, Elvia Milena San Juan agradeció a todas las mujeres por su apoyo y prometió trabajar incansablemente por un César más inclusivo y diverso. Seguiremos invirtiendo en infraestructura hospitalaria. Ahora seguiremos diciéndole a la gente que necesitamos estar más cerca de ellos. La candidata también destacó los cuatro pilares fundamentales de su compromiso en continuar con el progreso y desarrollo social y económico del Departamento del César. Las mujeres en este acto político llevaron pancartas, banderas y atuendos que expresaban su identidad y sus demandas, creando un espectáculo visual que llamó la atención de residentes y visitantes. ¡Aquí está tu gobernadora! ¡Se llaman Elvia Milena San Juan! La participación activa de las mujeres indígenas y de la comunidad LGBTI en la marcha fue particularmente significativa, ya que demostró el compromiso de la candidata San Juan con la inclusión y la igualdad de género. Avanzamos en la información política. Ernesto Orozco Duranza ha comprometido con los habitantes de Merangola con el fin de darles soluciones a sus necesidades en el caso de que llegue a la alcaldía de Valle de Tubar. En Merangola y Villa Germania, el candidato a la alcaldía de Valle de Tubar, Ernesto Orozco, se comprometió a realizar la construcción de la vía que conecta a estos dos corregimientos del sur y suroccidente del municipio. El proyecto sería ejecutado de la mano con la candidata a la gobernación del César, Elvia Milena San Juan, en el marco de una alianza que ha realizado Ernesto para beneficio de los habitantes de las zonas urbanas y rurales de Valle de Tubar. El proyecto contaría con una inversión de 60 mil millones de pesos, declaró Orozco ante los mariangoleros que lo acompañaron este domingo 8 de octubre durante su cierre de campaña en dicha población. El candidato no solo entregó este proyecto, sino que aseguró estar dispuesto a combatir el hambre y el desempleo en Mariangola, dos flagelos enemigos de esta población. Termina nuestra información política e información confiable aquí en RTA Noticias. El parque de la provincia es un ícono del turismo de Valle de Tubar a nivel nacional e internacional, puesto que muchas personas quieren venir a conocer este sector que está ubicado allí en el río Guatapurí, en la margen derecha, en el balneario Hurtado. Además del avión y otros atractivos naturales, están los diferentes monumentos a los artistas del vallenato. Nuestra segunda parte del informe especial, un recorrido por el parque de la provincia con Lili Padilla. En mi pueblo un paraíso de acordeones, un paisaje natural. Yo quiero conocer a las tatuas y me quiero como un lelangro grandote. Y en mi valle calido y acogedor, refrescado por paseo. Parque de la provincia de Valle de Tubar. Las figuras de cantantes representativos de la música vallenata. ¿Cómo se sienten? ¡Feliz! ¿Ustedes quieren continuar conociendo el parque? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay nativos del valle! ¡Hay nativos del valle! ¡Del valle del cacique! ¡Ayúdita, vas agarrando de acá! ¡De acá! ¡Yo vengo del pasado de versos y canción! ¡Te amo! Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, decir, decir, las cosas y las... La escultura de Caled Morales es una de las más visitadas por propios y turistas. Quienes aprovechan para tomarse fotografías con este intérprete de la música vallenata que dejó temas musicales importantes como aparentemente, Ella es mi todo. Ella es mi todo, mi comienzo de ese enlace, mi fin. Siete palabras. Yo no te quiero perderte, Evita. Quiero estar contigo todo el tiempo y que... Entre otras. Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo. Aquí también se encuentra ubicada la escultura de un grande, como lo es Jorge Oñate, el jilguero de América. Se convirtió en un promotor del vallenato tradicional, así que yo voy a aprovechar para tomarme mi fotito. Dime tu mano, mi amigo, que quiero saludarte. Corran, corran, no vaya a ser que se queden sin puestos. Este es Diomedes Díaz en Cacique de la Junta, con mucho gusto. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Y uno de los lugares que no podíamos dejar de visitar es la popular silla del Cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Y el día que se acabe mi vida, te dejo mi canto y mi mamá. Un gran exponente del género vallenato que gracias a su humildad, esencia y talento ha traspasado frontera cosechando éxitos. Para que me quieres culpar si tú eras para mí, como agua para ese viento. Y permaneciendo en los corazones de los amantes del vallenato tradicional. Mi reina sin tesoro, mi tierra, que me enseño la manera de vivir con mamá. Y la figura del cantante Martín Elías está situada al lado de su padre. Otra escultura visitada por quienes vienen a disfrutar de la cultura vallenata. Y en este corredor se encuentran situadas las imágenes de grandes compositores como Leandro Díaz. Ay, pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mamá. Y Rafael Escalona. Te voy a hacer una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Así como también en la Glorieta de los Juglares está Lorenzo Morales. Me anda criticando que yo soy negro y humeta, pero él no se fija que es blanco de coroido. Y Emiliano Zuleta. Y el instrumento principal de nuestra música vallenata, el acordeón, también se encuentra aquí en esta zona. En ella están tres nombres de grandes artistas como Diomedes Díaz, Jorge Joñate y Poncho Zuleta. Con gran satisfacción los turistas disfrutan de cada espacio del parque de la provincia. Vamos a acercarnos a ellos a preguntarles qué les parece esta experiencia llegar a la capital mundial del vallenato. Buenas, bienvenida a RTA Noticias. ¿Cómo le ha parecido su visita por Valledupar? Excelente, Valledupar, excelente ciudad, inigualable. Todo me parece bello, todo. De lo más importante es venir a conocer esto, venir a ver esto, venir a conocer todos los atractivos. Bueno, todo lo que es el vallenato que está aquí, en esta parte. Y como estamos en la capital mundial del vallenato, un sombrero volteado con una buena parranda, vallenata no puede faltar al visitar el parque de la provincia. Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de mi anillo. Tiene los versos bien chiquititos y bajitos de melodía. De una nota bien recogida que no parece hecho mío. Bueno, mi nombre es Rafael Sierra. Hola, soy de aquí de Valledupar y me rebusco aquí en el río Guatapurí. Así que cuando vengan aquí sus parrandas, sus huacharacas, los sombreros, estamos para atenderlos y cuidarlos a todos los visitantes. Qué hermoso es decirle al valle, a que estoy presente yo. El avión también es considerado como uno de los atractivos favoritos para los niños quienes se toman fotos. Si diariamente te llenas de amor, cualquier problema puede resolver. La gastronomía es amplia y diversa en este sector. Las familias a partir de las 5 de la tarde aproximadamente pueden disfrutar con sus hijos de diferentes platos, tanto comida rápida como comida gourmet. Es a notar que el parque fue inaugurado en el año 2019. Desde entonces se ha convertido en uno muy concurrido, puesto que enmarca la historia de la ciudad. Si usted visita Valledupar, no puede dejar de llegar al parque de la provincia. ¿Cómo se sintieron en esta aventura? ¡Bien! A mí me gustó mucho esta aventura, me gustó la tortuga tan grande, el gusanito y la tortuga con mucha risa, porque a mí me gustan todas las tortugas. Me muero por tus encantos y el desdén de tus miradas. Una jornada de protestas se realizó en el día de hoy en la vía entre Fonseca y Barranca, en el sur del departamento de La Guajira, por parte de los indígenas que bloquearon la carretera principal. Ellos exigen salud, educación y mejores vías. Esta situación permaneció por varias horas en horas de la mañana, luego fue controlada por parte de las autoridades de tránsito. Esta situación se viene registrando con alguna regularidad a raíz de las peticiones de los indígenas. Una pausa, ya vengo con más aquí en RTA Noticias. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y, cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y, sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el trato. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. La hora es cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero, como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intempedio. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La alegría, el entusiasmo y el fervor por la campaña de Ernesto Orozco se siente en todo Valledupar. Desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente y también la zona corregimental, han vivido lo que hace este candidato a la alcaldía de Valledupar y que se convertirá en el próximo alcalde a partir del 29 de octubre. Melissa Valle nos entrega un informe especial desde esos asentamientos en zonas de alto riesgo como son Bello Horizonte, Singapur o mejor, Vista Hermosa. Esto es lo que hace Ernesto Orozco en una mañana, en una jornada matutina. ¡Arte de México! ¡Arte de México! Y seguimos recorriendo las calles de Valledupar, el alcalde de todos esta vez en Vista Hermosa desde muy temprano. Bueno, voy acompañando a la gente de Vista Hermosa, que hay gente buena, gente pujante, gente trabajadora, que hay que darles el apoyo desde la alcaldía y que entre todos vamos a arreglar esto. Así es. Aquí te necesitamos, alcalde. Aquí toda esta gente te está esperando para que tú le arregles este pedazo de calle que hay dañado por los niños que se atropellan. Aquí estamos contigo, Ernesto. La problemática que llevamos aquí grande es el agua, el servicio del alcantarillado que no tenemos. Ya yo llevo ya cinco pozas y no tengo a dónde hacer más. Eso es lo que necesitamos, el gas, que nos legalicen el barrio. Y queremos ayudar, yo la vez pasada ayudé al doctor Ernesto y esta vez también, para que cuando él gane nos ayude, se acuerde que le meta la mano primero a este barrio. Que no gozamos de servicios públicos ni nada. El agua potable, cantarillado, la luz que la tenemos mala, el gas. Y por eso es que estamos apoyando a Néstor Orozco, porque es la persona indicada que lo puede meter la mano del barrio y por eso le estoy haciendo campaña. Y estoy firme con Néstor Orozco, porque yo sé que es la única persona que está proyectado de manejar Bayugupar. Comienza la información deportiva con una noticia deportiva de última hora. Eduardo, le voy a contar a usted esta información. John Jairo Botmer, que fue técnico del Bayugupar Football Club, además asistente de la selección de Costa Rica y participó en el Mundial pasado, es ahora el técnico de Atlético Nacional en reemplazo de Amaral, el brasilero, quien salió por muy vanos resultados en el equipo antioqueño. Botmer asume esta responsabilidad frente al torneo que en este momento está bien interesante. Ahora usted con toda la información deportiva, Eduardo, muy buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a usted, a todos nuestros televidentes. Esta es nuestra sección de RTA Esporos. San Francisco Fútbol Club de Bayugupar sigue vivo en el torneo Sub-20A. Ahora está instalado en los cuartos de finales y se medirá ante Águilas Doradas. San Francisco Fútbol Club sigue haciendo historia. El equipo vallenato que compite por primera vez en el campeonato de fútbol Sub-20A que organiza la Federación Colombiana de Fútbol, eliminó a Alianza Petrolera y se clasificó a los cuartos de finales del certamen nacional. Los dirigidos por Jairo Molina vencieron al equipo de Barranca Bermeja, tras haberlo derrotado en Bayugupar dos goles por uno en el duelo de ida y luego sacar un empate cero por cero en el partido de vuelta, disputado en calidad de visitante. Así las cosas, San Francisco se medirá ahora ante Águilas Doradas, que dejó en el camino a la América de Cali. En las otras llaves, Atlético Nacional se enfrentará a Cortuloa, Medellín a Barranquilla FC y Millonarios ante el Deporte Estolima. El club valduparense cumple una destacada actuación en lo que es su primera experiencia en este certamen, teniendo en cuenta que en 2022 estuvo en el campeonato Sub-20B, fue uno de los mejores del país y en esta temporada llegó a esta categoría. Siendo el único equipo aficionado en competencia, continúa con la ilusión de llegar a la gran final del torneo, que da cupo al campeón para jugar la Copa Libertadores. Siguen haciendo historia los equipos de Valledupar en los diferentes torneos. En la Sub-15, el cuadro de Jolfring Hernández, el equipo de Valle Club, ha clasificado a la quinta fase del torneo que organiza Di Fútbol. Con una nómina conformada por jóvenes soñadores y llenos de un gran talento, la categoría Sub-15 de Valle Club avanzó a una fase más en el torneo nacional de Di Fútbol. Los conducidos por Víctor Arguelles y Darwin Rojas cayeron 1-0 en el partido de vuelta ante el club deportivo Martín García de Villavicencio, pero el resultado obtenido en casa de dos goles por cero, le sirvió para vencer en la serie con un global de dos goles por uno. En la siguiente ronda, los Vallenatos, que son el único club de este departamento en el certamen nacional, se enfrentarán al club deportivo Diños de Bogotá, que viene de vencer al Valledupar FC. El duelo de ida se jugará el próximo fin de semana en la capital de la República. A la quinta fase, clasificaron los 26 mejores clubes del país. Por otra parte, la categoría Sub-13 de Valle Club, que es conducida por Jolfrin Hernández y Leonardo Cárdenas, está en la cuarta fase del campeonato. Jugó este fin de semana en Valledupar el encuentro de ida y cayó tres goles por cero ante Deportivo Pasto. Hablemos ahora de la selección Colombia, porque el cesarense Willardita ya está concentrado, ha realizado los primeros trabajos de acondicionamiento con la selección Colombia de mayores. La selección Colombia continúa tomando forma y ganando fuerza en su emocionante camino hacia los desafíos venideros en las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México-Canadá 2026. En una serie de llegadas se destaca la incorporación del talentoso defensor cesarense Willardita Pérez, lo que ha elevado aún más las expectativas de los fanáticos colombianos. En cuanto a este lunes, Luis Díaz también se unió al grupo, sumándose a la lista de jugadores de renombre que ya se encuentran concentrados. Entre ellos figuran James Rodríguez, Rafael Santos Borré, Mateo Casierra, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Luis Inisterra, Cristian Borja, Kevin Castaño, Gerson Mosquera, Kevin Mier, Yacer Asprilla, Wilmar Barrios, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Mateos Uribe, Fran Fabra y Leonardo Castro. Por su parte, se espera la llegada de otros destacados jugadores en las últimas horas. John Hader Durán, John Arias, Richard Ríos, Jorge Carrascal, David Machado y Carlos Cuesta se sumarán al grupo, completando una concentración llena de talento y promesa para la tricolor. 23 medallas ha logrado el Departamento del Cesar en el torneo mundial, categoría infantil que se ha disputado en Sogamoso, Boyacá. 9 medallas de oro, 8 de plata y 6 de bronce para un total de 23 presejas fue el saldo para la delegación cesarense de tecondogas que compitió en el Kids World Open Tecondo Championship 2023. El evento deportivo donde se destacaron los niños en edades de 6 a 14 años fue un mundial organizado por la Federación Colombiana de Tecondo en las categorías cadetes, precadetes, precadetes A, precadetes B y precadetes C. La deportista María Ángel Manjarrés, del club TKD de Valledupar, fue escogida por la organización del certamen como la deportista revelación del campeonato, gracias a sus destacados combates, ganando todos por diferencia de puntos. El torneo contó con la presencia de tecondogas de México, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Panamá, España, Venezuela, Cuba, Ecuador, Colombia, entre otros países invitados. En el marco de este campeonato, la Federación Colombiana de Tecondo oficializó a la ciudad de Valledupar como sede de un evento regional en esta capital a finales del mes de octubre. Todo en información deportiva, Ubaldo, usted tiene más noticias en RTA. Gracias Eduardo por la información deportiva aquí en RTA Noticias. Volvemos con información judicial, vamos al sur del Cesar, en Aguachica, porque ahí se registró la muerte de dos personas y otra más resultó herida. Aquí tengo los detalles. Un muerto y dos heridos fue el saldo que dejó un fuerte accidente de tránsito en la vía que del municipio de Aguachica comunica con Gamarra en el departamento del Cesar. La víctima fatal respondía al nombre de Juan Pablo Núñez Rivera, quien murió minutos después de recibir atención médica en un centro asistencial. De acuerdo a testigos, el incidente ocurrido la noche del sábado 7 de octubre, este se presentó cuando la motocicleta de placas QIM-84C, en la que se movilizaba el hoy fallecido, se estrelló contra otro vehículo similar de placas PQC-31C. Pese a que el hombre, junto a los dos heridos, fueron trasladados a una clínica de la población, lamentablemente el personal médico confirmó el deceso de Núñez Rivera debido a la gravedad de las lesiones. En la información obtenida por RTA Noticias, se conoció que en la vía al parecer hay poca iluminación, lo cual habría impedido que uno de los conductores de la motocicleta se percatara que en sentido contrario se movilizaba a otra moto, generándose el fatal accidente. Las autoridades deberán llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron este siniestro. En la situación que se registra en el sur del departamento del Cesar, en una clínica de esta capital, murió una joven que había sufrido un accidente de tránsito. Dolor y tristeza es lo que sienten los habitantes del municipio de Aguachica, Cesar, debido a la muerte de la joven Margile Zingarita Pérez, quien murió a la tarde del domingo 8 de octubre, luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito en la calle Tercera, entre la carrera 18 y 19 de la población. El accidente ocurrió a la madrugada del sábado 7 de octubre. Desde entonces, la joven de 19 años de edad fue trasladada a la clínica Alta Complejidad de Valledupar, donde horas después los galenos confirmaron su muerte. De acuerdo a testigos del hecho, este se dio cuando el conductor de la motocicleta en la que la joven se movilizaba como acompañante perdió el equilibrio por el mal estado de la vía. Según la información suministrada por los habitantes, en la carretera hay varios huecos y recientemente se registró otro accidente. Se conoció que el conductor de la motocicleta resultó con lesiones leves. Mediante redes sociales, son múltiples los mensajes de cariño y solidaridad para los familiares de la víctima fatal, que se desempeñaba como enfermera y a quien sus amigos escriben como una joven alegre, divertida, bondadosa y llena de carisma. Sus seres queridos señalaron que en las próximas horas, el féretro con el cuerpo de la fémina, quien era conocida cariñosamente como Margie, será trasladado hasta su tierra natal, donde se cumplirán sus honras fúnebres. En delicado estado de salud se encuentra un ciclista que resultó arrollado en este departamento. En horas de la tarde del domingo 8 de octubre, se registró un fuerte accidente de tránsito que dejó como resultado un hombre en delicado estado de salud. La víctima responde al nombre de Gilberto Castillo Robles, quien habría sido arrollado por un vehículo marca Mazda 626 color azul, de placa CM260, cuando se movilizaba en una bicicleta en la avenida La Popa de Valledupar. De acuerdo a las autoridades, el automotor en un inicio impactó contra un bordillo de la calzada y posteriormente con el ciclista, quien fue trasladado hasta la clínica Erasmo, en la capital del Cesar. Se conoció que Castillo Robles, quien es guarda de seguridad, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos UCI, debido a que resultó con varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Por lo anterior, las autoridades se encuentran realizando las indagaciones propias, puesto que según la versión de la comunidad, el conductor del vehículo presuntamente se encontraba en estado de embriaguez y conducía con exceso de velocidad. En la carretera central del municipio de San Martín, en el sur de Cesar, falleció un hombre por accidente de tránsito. Como Steven Mancilla, fue identificado el hombre que perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito sobre la vía nacional en inmediaciones al corregimiento de Minas, jurisdicción del municipio de San Martín, en el departamento del Cesar. El reporte policial indica que la víctima fatal se habría estrellado con un vehículo de carga pesada cuando se movilizaba en su motocicleta sobre el sector señalado, muriendo de manera inmediata en el lugar de los hechos. De acuerdo a las autoridades, falta de precaución al mantener la distancia de seguridad sería una de las posibles hipótesis que originaron ese trágico accidente que le cegó la vida al joven. Es de resaltar que en el incidente, que ha causado conmoción en los habitantes del municipio, resultó ileso el conductor del camión. Se conoció que el hoy fallecido era querido en la población y se dedicaba a la venta de aguacates cerca a la plaza del mercado de dicho sector. Mediante redes sociales, son diversos los mensajes de solidaridad por parte de sus seres queridos, quienes hoy lloran su partida, describiéndolo como trabajador, servicial y carismático. Ya vengo con otras informaciones en esta emisión de RT Noticias. Emitimos desde Valle d'Upar, capital mundial del vallenato. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar En Supermercados Mi Futuro, contribuimos con el desarrollo de nuestra región, con más de 293 empleos directos, que significan 293 familias felices. Valoramos el talento joven con 134 empleados entre los 18 y 30 años y respetamos la experiencia con 159 empleados entre los 31 y 60 años. Somos una empresa local que crece contigo. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. Ophthalmo Piñérez es una clínica especializada en ophthalmología, apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Ophthalmo Piñérez, estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Ophthalmo Piñérez, clínica ophthalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti, están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio. Tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud Alcaldía de Valledupar Vamos con más información en esta emisión de RTA Noticias. Lili Padilla tiene a esta hora invitado de especial un edil de esta capital. Además es el presidente de los ediles en el municipio de Valledupar para conocer qué actividades está realizando y precisamente cómo ha sido su trabajo. Ubaldo, seguidores de RTA Noticias, tengan una feliz tarde. En estos momentos me encuentro con el presidente de los ediles de la Comuna 1, Jainer Paul Soto. Bienvenido a RTA Noticias. Lili, muchas gracias Ubaldo por la oportunidad de estar aquí. ¿Cuáles fueron esas actividades, esas estrategias que realizó durante estos cuatro años como presidente de los ediles de la Comuna 1? Bueno, nosotros ahorita vivimos trabajando con las secretarías públicas, el tema de reparcheo, reposición de placas. Actualmente estamos acompañando unas podas con la Gobernación, con la empresa Aceo del Norte, gestionamos una empresa de aseo para la ciudad de Yuspar por libre competencia y limpieza urbana. El tema de los aceites que estamos haciendo con el Ministerio de Ambiente y Corpo Cesar. También hicimos con unos manjoles que estaban en el sector dañado entre la carrera octava, 16B y 16A, una tubería que se colocaron de 500 metros con Yuspar. ¿Cuáles son las mayores problemáticas que aquejan a los habitantes de esta comuna? Hombre, el tema de seguridad, el tema del alumbrado público, el tema del transporte, que ya hemos ya, desde que comenzó el sistema de transporte, las dos rutas, 4, 16, 3, 15 no ha sido activada y los estudiantes estamos sufriendo mucho lo que es de ahí la institución educativa. Yo sí como estudié en la SAT, el Prudencia Aza, el parte del Open New Park System, porque realmente tiene uno que expedirse a 3, 4, 6 cuadros. Hay muchas personas que aún no tienen claro cuál es la función de un edil, explíquelo usted. Bueno, para un edil nosotros es hacer control político, como doble entre el consejo, se llaman a los secretarios de despacho, nos regula la ley 136, nosotros tenemos un recinto ahí en la Casa de la Cultura que nos prestan ese punto para llamar a cada uno de ellos, y nos rinden un informe de todas las gestiones que se hacen en los barrios. Diferentes gestiones y estrategias ha realizado este líder de la Comuna 1, el presidente de los ediles, quien ha trabajado durante estos cuatro años por el desarrollo de los habitantes de este sector. Para RTR Noticias, Lili Padilla les informa. Lili, muchísimas gracias por su información. Hay que decir que el director ejecutivo de FENALCO en el departamento del César ha pedido que se defina un plan de seguridad para garantizar la tranquilidad de los vallenados. Mantener su negocio a flote se ha convertido en una verdadera odisea para algunos comerciantes de Valledupar. No son solo los factores económicos los que afectan su actividad, los robos, extorsiones y fraudes de los cuales son blanco, los ha llevado incluso a plantearse la posibilidad de armarse para defender su patrimonio. Este desalentador panorama fue entregado por el director ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, seccional César Octavio Pico Malaber, quien lamentó y repudió los recientes hechos de inseguridad en la ciudad de Valledupar. El directivo reconoció los esfuerzos que se hacen, pero afirmó que no son suficientes y solicitó a las autoridades desplegar acciones contundentes para la investigación, individualización y judicialización eficaz de los implicados. El sistema hay que ponerlo a funcionar. Uno no puede tener capacidad de analizar cómo es posible que haya alguien que tenga 15 entradas de ese tipo, o sea, 15 veces ha sido detenido en flagrancia o por indicios o por... y no pase nada. De igual manera, Pico Malaber exigió profundizar los esfuerzos en materia de seguridad, vigilancia y control debido a las constantes afectaciones al comercio formal y a la ciudadanía en general. Un adulto mayor de 85 años aparentemente se suicidó aquí en la capital de César, muy cerca del cementerio Jardines de Valledupar. En horas de la tarde del lunes 9 de octubre, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Luis Raúl Torres Aurí, de 85 años de edad, en inmediaciones al Parque Cementerio Jardines de Valledupar, del Grupo Recordar, ubicado en la vía hacia el corregimiento a Valencia de Jesús. De acuerdo a las autoridades, el adulto mayor tomó la fatal decisión de acabar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Minutos antes del hecho, el hombre de 85 años de edad, al parecer, había llamado a su hijo, a quien le indicó que lo fuera a buscar en dicho lugar, este, al llegar al sitio, se encontró con la lamentable escena. Sus parientes manifestaron además que el hoy fallecido anteriormente había intentado atentar contra su humanidad. Hasta el lugar llegaron miembros de la Policía Judicial para llevar a cabo las labores de inspección técnica y levantamiento del cadáver, que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor. De esta manera llegamos al final de las informaciones aquí en RTA Noticias. Gracias por la sintonía, muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!